la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer en la enseñanza que me comprometo a seguir y en la esperanza que me atrevo a confesar nada me impide recibirla nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla estoy aquí para leerla oírla y vivirla diariamente amén señor santo habla nuestras vidas por favor bendícenos según estamos hoy señor nada ni nadie te lo impida trasciende nuestro corazón bendícenos transforma nos danos lo que hoy necesitamos te lo pedimos en cristo jesús amén recuerda de manos que estamos con una serie que se llama así ciertamente se llama mucho más que nombres mucho más que nombres esta es la tercera parte y resulta que que estamos estudiando una genealogía una genealogía de la que de repente pensamos que qué puede decirnos una genealogía nombre tras nombre pues hemos hemos encontrado muchas enseñanzas ahorita este es el segundo mensaje o segunda segunda visión de este pasaje con muchas enseñanzas que hemos aprendido ya mucho más que nombres el reino de cristo la esperanza de todo ser humano nos hemos basado en mateo 1 10 del 1 al 17 recordemos lo siguiente el evangelio de mateo es también llamado el evangelio del reino porque está claro que su énfasis es convencer a los judíos de que cristo es el mesías prometido descendiente de david que establecería un nuevo reino los judíos esperaban al mesías que se les prometió esperaban un nuevo reino un nuevo orden un nuevo reino un cambio y es jesús el cumplimiento de esto y mateo quiere convencer a su padre a sus paisanos a su pueblo de esta verdad ahora bien comenzar con una genealogía porque mateo comienza con una genealogía no sería un buen comienzo para un libro para una historia de nuestro tiempo ni para una aquella época que no sea en el pueblo judío para los judíos fue muy importante que mateo comenzara así leamos esta genealogía mateo capítulo 1 versículos 1 y siguiente dice así libro de la genealogía de jesucristo hijo de david hijo de abram abram engendró a isaac isaac engendró a jacob y jacob a judá y a sus hermanos judá engendró de tamar a fares y a sara fares a edrom y edrom a aram aram engendró a minadab a minadab a nazón y nazón a salmón salmón engendró de raab a vos vos engendró de ruth a obed y obed a isaí isaí engendró al rey david y el rey david engendró a salomón de la que fue mujer de urías salomón engendró a roboam roboam a abías y abías a asa as engendró a josafat josafat a joram y joram a usías usías engendró a jotam jotam a cas y a casa a esequías esequías engendró a manasés manasés a asmón y amón a josías josías engendró a jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de babilonia después de la deportación de babilonia joiconías engendró a salatiel y salatiel a sorbabel y sorbabel engendró a viuda viuda eliaquim y eliaquim azor azor engendró a sadoc sadoc a kim a kim a eliu eliu engendró a eliazar eliazar a matán matán a jacob y jacob engendró a josé marido de maría de la cual nació jesús llamado el cristo de manera que todas las generaciones desde abraham hasta david son catorce desde la vida hasta la deportación de babilonia hasta cristo catorce este es el texto una genealogía nombre tras nombre tras nombre pero hemos encontrado muchas enseñanzas en la segunda parte porque ya estudiamos una vez el pasaje desde un punto de vista pero en la segunda parte que llevamos estudiando ahora hemos encontrado las siguientes enseñanzas el reino de cristo la pasada semana aprendimos esto el reino de cristo es el sueño que todo ser humano tiene sin saberlo aún sin saberlo no tenemos que buscar más los sueños y la esperanza de la humanidad se realizan en jesucristo y su reino y una segunda enseñanza el reino de cristo es la meta propuesta por dios para toda vida esta genealogía es mucho más que nombres se trata de una revelación que nos ayuda a comprender lo perfecto del plan de dios para satisfacer nuestras necesidades y nuestra necesidad de salvación particularmente nuestra necesidad de pertenencia nuestra necesidad de propósito y esperanza por eso vivamos y unámonos a este plan de dios que esta genealogía nos presenta que dios tiene o sea que esta genealogía es más que nombres mucho más que nombres vayamos a la tercera enseñanza de esta de esta versión digamos del estudio de este pasaje porque ya lo estudiamos antes y tuvimos varias enseñanzas más el reino de cristo es el lugar donde todo mundo cabe es un lugar con los brazos abiertos para todo el mundo el reino de cristo es esto hay algo de esta genealogía que no es muy judío ya dijimos que mateo está tratando de convencer a los judíos de que jesús es el mesías que esperaban y que el reino que vino a establecer es el reino del que les les fue prometido que vendría y mateo habla en un lenguaje judío comienza con una genealogía que es algo muy judío pero hay algo no judío que que mateo introduce en el evangelio que resulta revolucionario aparecen los nombres de mujeres un judío cuando buscaba su genealogía no incluía las mujeres las genealogías tradicionalmente eran nombres de hombres de hecho así acontece muy regularmente en las genealogías del antiguo testamento pocas veces se menciona una mujer se menciona el hombre porque era del varón de donde viene la estirpe como el día de hoy que el apellido es el del varón el primer apellido así se respetaba eso y resulta que no aparecían mujeres pero esta genealogía tiene mujeres sabe cómo oraba un judío por la mañana especialmente un fariseo por la mañana cuando se levantaba a orar decía gracias que no soy gentil que no soy esclavo que no soy mujer es triste es triste mi esposa ha hablado de eso mi esposa ha hablado de eso de cómo la cultura judía también la cultura griega y también la cultura romana eran así eran discriminadores discriminadoras como sociedad en su mundo las mujeres no eran personas sino cosas estaban en las manos del padre o del esposo y podía decirse incluso que estaban sus vidas en las manos de esas personas de su papá o de su esposo estas ideas absurdas que por cierto en algunos lugares del mundo todavía quieren aplicarse no son enseñanza de dios no en que en la palabra de dios aparezca esta condición no significa que era algo que dios enseñó es algo que el texto bíblico describe la palabra de dios no nos dice lo que lo que es correcto no somos no solo nos dice lo que es correcto en el mundo nos dice cómo es el mundo de ese momento la palabra de dios describe cómo es la sociedad de aquella época y en medio de esa descripción nos pone las enseñanzas de dios para transformar esa sociedad pero ojo con eso porque hay gente que lee eso y dice que la biblia es misógina no no tiene nada de misógina la biblia la biblia es la ese libro que más dignifica la mujer en el mundo en el de todas partes dios y el señor jesucristo los profetas de dios los maestros de la palabra son las personas que más han dignificado a la mujer en la historia de la humanidad algunos piensan que la película esta de barbie dignifica a la mujer no la dignifica la 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 pisotea en esa película se pone el mundo como como al revés de hombres y mujeres en barbilandia o no sé cómo se llama allí están los que en y son brutos son insensatos son inútiles y las mujeres son las que llevan la vida y no sé qué si lo que pretenden decir con esa película es que así es el mundo actual entonces imagínense dónde están poniendo a la mujer o sea como si los hombres en este mundo machista dicen quienes tienen esa postura en este mundo machista que dirigen los hombres y resulta que las mujeres en esa película se describen a través del ken que representa a las mujeres en nuestro tiempo como inútiles como torpes y no sé qué ojo con con las cosas del cine ojo con eso porque de repente hay quien no entiende y no puede ver la enseñanza perversa que hay debajo de las cosas y hay que aprender a leer entre líneas para darnos cuenta de los mensajes perversos que de repente nos quieren dar en este mundo que vivimos la palabra de dios dignifica a la mujer más que nadie lo ha hecho en la historia de la humanidad sin embargo cuando nos describe cosas que pasan en la cultura de aquellos tiempos no está diciendo lo que dios desea o anhela o establece lo está diciendo lo que el ser humano hacía en aquella época igual que el día de hoy un periodista puede escribir lo que pasa el día de hoy de acuerdo mateo sin embargo inspirado por dios aquí sí mateo inspirado por dios dirigido por dios en forma sorprendente y extraordinaria a pesar de la cultura de aquella época incluye mujeres en su genealogía eso es revolucionario eso es revolucionario en aquella época fue revolucionario aparecen los nombres de de mujeres esta es la primera gran cosa que hace mateo pero déjeme decirle porque este asunto sigue más todavía sigue se hace más grueso cada vez aparecen los nombres de ciertas mujeres no de todas las mujeres de la genealogía porque todos los nombres que aparecen ahí de varones que tuvieron un hijo fulano de tal tuvieron que tener un hijo con una mujer y no aparecen todos los nombres de las mujeres de cada uno de ellos aparece el nombre de abraham pero no aparece su mujer algo más sorprendente todavía entonces es que la genealogía no incluye a zara la mujer de abraham ni incluye a lea la esposa de jacob que dio a luz a judá que es un personaje importante que se menciona aquí también ni incluye a otras mujeres renombradas pero si menciona aparentemente con toda la intención si menciona a raab la ramera o prostituta de jericó josué capítulo 2 versículos 1 al 7 se nos cuenta los espías que llegaron ahí para investigar cómo estaba la ciudad de jericó y quién los escondió una ramera así se le llama raab la ramera se le llama raab la prostituta la que tenía una casa de prostitución muy seguramente así se describe el asunto esa se aparece en la lista se aparece ruth la moabita una mujer que ni siquiera era judía cuya congregación perdón cuya entrada a la congregación del pueblo santo de dios estaba prohibida estaba prohibida por la ley mire lo que dice de eutronomio 23 3 no entrará a monita ni moabita en la congregación de jehová ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de jehová para siempre y uno dice qué pasó aquí abimelec malón y que león sus hijos su esposa noemí se van de de jerusalén a de belén a de la tierra santa se van a la tierra de los moabitas porque hay hambruna y allá con contrario a lo que decía la ley estos dos señores casan a sus hijos con mujeres moabitas violando este mandamiento y ahora en la genealogía aparece ruth la moabita usted dice y no fue violación de esta de esta determinación de los pues sí pero ruth que culpa tiene de eso ruth que culpa tiene de eso y además ella cree en el señor no me pidas que que me aparte de ti no me ruegues que me aparte de ti porque donde quiera que tú fueres iré yo donde quiera que murieres moriré tu pueblo será vivir es viviré tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi dios porque he creído en ese dios verdadero y en la genealogía aparece ruth la moabita era de un pueblo extranjero odiado por los judíos también aparece tamar quién es tamar déjeme contarle el chisme tamar es una mujer que cometió una gran inmoralidad sedujo con premeditación alevosía y ventaja a su suegro judá cometiendo adulterio con él eso está en génesis 38 porque se le había muerto su esposo que era hijo de judá y la tradición o la ley decía que cuando una mujer enviudaba de un de un de un de un hombre debería de ser redimida por uno de sus hermanos o por un pariente de ella cercano el más cercano como fue redimida también ruth por por obed perdón por por vos y como este hombre judá no se no se encargó de ella le importó poco que su su nuera estaba desvalida ella se disfraza de prostituta y lo engaña y tiene un hijo con él incluso se embaraza de él eso es terrible y aparece tamar en la genealogía aparece Betzabé la madre de Salomón aunque no se menciona su nombre qué curioso se hace alusión directa a ella y dice de ella la que fue mujer de Urias qué interesante resulta que se dice que la vida engendró a Salomón y luego no dice el nombre debe saber pero dice de la que fue mujer de Urias para para ayudarnos a entender el chisme para ayudarnos a entender el problema que hay aquí no se pierde el sermón del domingo será basado en el salmo 51 un salmo que David escribió o fue compuesto para él como haya sido precisamente después de que el profeta Natán le exhorta por este por este incidente de su adulterio y su asesinato de Urias Eteo no menciona a Betzabé por nombre sino haciendo alusión a su problemática moral sabemos que David adulteró con ella y fue el asesino intelectual de su esposo y finalmente la hizo su mujer segundo libro de Samuel capítulo 11 y capítulo 12 oiga qué cuarteto más especial alguien diría lo peor de las mujeres del antiguo testamento están en la misma lista en donde aparece María la madre del salvador junto con David, Abraham, Josías Ezequías Sor Babel José estos otros nombres personajazos de primera junto a estas personas aparecen Raab Ruth Betzabé Tamar qué les parece qué cuarteto cuánta gracia destila esta lista de nombres para formar parte del reino no hay barreras Cristo ha derribado todas las barreras que los hombres hemos edificado para impedir el ingreso de la gente a la fe por eso le hemos llamado a esta enseñanza el reino de Cristo el lugar donde todo mundo cabe el lugar donde todo mundo es invitado podría decirse también el lugar donde Dios recibe con los brazos abiertos solo pide algo que creamos y que nos entreguemos a él esta verdad nos plantea tres maravillosas realidades que déjenme estudiarlas pero no perdamos de vista esto Cristo ha derribado todas las barreras que el hombre edificó ahí me parece un problema que está aconteciendo el día de hoy en el cristianismo el Señor Jesucristo dijo porque angosta es la puerta y es porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y yo creo que hay congregaciones hay falsos apóstoles falsos profetas que no entendieron que la puerta es angosta y el camino estrecho y quieren hacer un portón y quieren mostrar a engañar a los seres humanos con una puerta muy grande con la puerta del humanismo con la puerta del neocarismatismo con una puerta muy ancha que acabes de muchas maneras mandando otro ofrenda haciendo declaraciones y no sé qué en vez de circunscribir la salvación a lo que es el camino que es Cristo y es un error con tal de tener discípulos que no son discípulos son fans con tal de tener agremiados pues quieren abrir la puerta no se trata de abrir la puerta pero escúcheme tampoco se trata de cerrarla tampoco se trata de cerrar y decirle tú no puedes tú no puedes como le hicieron al eunuco etíope los fariseos de su época por eso él regresaba muy triste de Jerusalema etiopía muy triste y por eso cuando Felipe le predica el evangelio pregúntele a un eunuco etíope con demencia aquí hay agua que impide que yo sea bautizado porque toda su vida le habían dicho que por ser eunuco estaba impedido de ser parte del pueblo de Dios ojo no abramos la puerta a caminos que no son los caminos verdaderos porque engañamos a las personas pero tampoco le cerremos la puerta porque la puerta es Cristo y que bendición que la que esta verdad nos plantea tres maravillosas realidades en primer lugar el auténtico rey Jesús derribó la barrera que separa al judío del gentil su invitación es universal su amor es universal su evangelio es para todos él no está interesado en un solo pueblo usó a un pueblo pero su propósito era salvar a todo ser humano si alguien me dice pero Dios ama a los judíos por supuesto que ama a los judíos por supuesto que el Señor Dios Todopoderoso ama a los judíos y también ama a los palestinos también ama a los palestinos y ama a los africanos y ama a los ingleses y ama a los noruegos y habla ama a los mexicanos y a los hondureños y a los guatemaltecos por supuesto ama a la raza humana porque de tal manera amó Dios al mundo por eso la gran comisión dice y hace discípulos a todas las naciones la palabra naciones la palabra que se traduce en nuestra biblia naciones es la palabra etnias etnias a todas las familias de la tierra a todas las los grupos sanguíneos de la tierra a todas las razas de la tierra negros blancos rojos amarillos pintos pálidos a todos ojo con eso porque hay gente que sigue creyendo sigue creyendo que Dios está interesado particularmente en salvar solamente a los judíos de raza la biblia dice muy claramente que 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 la salvación y el ser hijos de Dios y ser hijos incluso de Abraham no tiene que ver con sanguinidad ni con estar circuncidados tiene que ver con una circuncisión del corazón haber creído y entregado nuestra vida al Señor su amor es universal ama tanto a los judíos como a los palestinos ama tanto a los alemanes como a los argentinos ama tanto a los ingleses como a los chilenos su amor es universal su evangelio es para todos él no está interesado en un solo pueblo usó a un pueblo para su propósito que era salvar a todo ser humano en tu simiente serán benditas todas las naciones le dijo Abraham desde el principio el auténtico rey derribó la barrera que separa al judío del gentil también derribó la barrera el rey Jesús derribó la barrera que separa al hombre de la mujer en ninguna genealogía aparecían nombres de mujeres pero aparecieron en la genealogía de Jesús esta que escribió Mateo porque Dios no es sexista ni es macho estas enfermedades machismo sexismo y estos complejos son puramente humanos él creó al hombre varón y hembra los creó dice la palabra y los ama dio su vida por nosotros sin discriminación en la cruz del calvario murió por hombres y mujeres es aberrante querer seguir discriminando a la mujer cuando Dios no lo hace y es igualmente aberrante buscar ahora una venganza social y discriminar al varón porque por muchos años fue discriminar a la mujer ahora discriminamos al varón es un violador es un es un opresor es un patriarcado opresor y hay que hacer caricaturas y películas y programas donde el varón quede en vergüenza quede en la basura como que no sirve para nada como que es un necio tramposo y lo que sea o un inútil como el Ken de la película es aberrante cualquiera de las dos posturas porque Dios derribó la barrera que separa al hombre de la mujer que no hay esclavo ni libre griego necesita judío gentil varón o mujer no hay tal cosa porque en Cristo ni la mujer es sin el varón ni el varón sin la mujer eso está en la Biblia esto es revolución y no tonterías esto es novedad y no tonterías ahora bien una tercera enseñanza una tercera realidad nuestro rey derribó la barrera que separa al santo del pecador esto es tal vez lo más difícil puede haber alguno que ahí se esté enojando conmigo y cuando lo explique puede que se enoje más o puede que se le quita lo enojado no sé nuestro rey también derribó la barrera que separa al santo del pecador lo digo otra vez con todas sus letras nuestro rey derribó la barrera que separa al santo del pecador él no vino a llamar a justos sino a pecadores te lo demuestro con la palabra ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Mateo 9.13 y usted me dice bueno es que en realidad todos somos pecadores pues entonces de que hablamos entonces donde está la barrera entre santos y pecadores si todos somos pecadores si hay barrera entre santos y pecadores hay de un lado solamente está uno Jesús y del otro estamos todos entonces no hay barrera entre estos son los santos son los pecadores él incluye en sus planes a personas que nosotros rechazamos repito Dios incluye en sus planes a personas que nosotros rechazamos él levanta para su gloria a personas desechadas por la sociedad recuerdo cuando hace años yo era yo era alumno del seminario todavía jovencillo ya no era tan joven ya estaba casado era mi segundo periodo en el seminario debí tener no sé unos 25 años por ahí y armamos una revolución en el seminario con un grupo que se llamó GAM grupo de apoyo misionero fue al GAM el que envió a Pablo Hernández a Honduras Pablo nuestro misionero y a otros hermanos amigos míos Héctor Flores y Mónica Urrutia de Flores a España los mandamos y a una chica también a la Sierra Tarumara con dinero de dejar de comer carne y comíamos puro arroz y frijoles para juntar dinero para esta causa vendimos nuestras bicicletas carros enciclopedias libros para juntar recursos dinero para enviarles a ellos y sostenerlos en la obra misionera un grupo de apoyo misionero pobre sin muchos recursos a Pablo lo enviamos de Ray de Aventón un hermano que iba hasta Guatemala se lo llevó hasta Guatemala de Guatemala él agarró camiones para llegar hasta Honduras hasta Blancho donde consiguió esposa por cierto ya salió el libro el tercer libro del hermano Pablo donde habla de su esposa una mujer extraordinaria se llama Felicia una mujer extraordinaria su libro el domingo va a estar a la venta para quien quiera comprarlo y en esa época en esa época hicimos una revolución porque Pablo la 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 comisión de misiones mundiales de nuestra convención decidió no enviar a Pablo a la obra misionera porque era soltero debía ser casado yo yo analicé el perfil de nuestro de un misionero si íbamos a enviar un misionero como convención cuál era el perfil y decía algunas cosas que yo pensaba esto esto no no es correcto había una de las cláusulas que decía que no debía tener antecedentes penales yo pensé si no si el misionero no puede tener antecedentes penales no pudo haber ido a la obra misionera alguien como Moisés no pudo haber ido a la obra misionera alguien como como Pablo Pablo tuvo antecedentes penales estuvo preso grandes misioneros que ha habido en la historia de la humanidad antes de convertirse fueron delincuentes o fueron personas que cometieron alguna fechoría y terminaron presos tenían antecedentes penales cuando fueron enviados y yo luché y peleé por cambiar eso alguien me dijo pero como quiere usted que mandemos a un delincuente a la obra misionera no es un delincuente es un es un redimido por la gracia de Jesús redimido como cualquier otro ha sido redimido y tiene antecedentes penales porque esa fue su otra vida pero ha sido redimido no hay barreras morales para el señor él incluye en sus planes a personas que nosotros rechazaríamos él levanta para su su gloria a personas que desechadas por la sociedad de hecho se complace Dios se complace en reciclar gente en hacer útil lo que fue despreciado por inútil en hacer santo lo que fue contaminado por el pecado líbrenos Dios de poner límites a su gracia e impedir que otros o impedirnos a nosotros mismos puedan servirle o podamos servirle líbrenos Dios de hacer eso porque hay gente que se autolimita no yo no puedo servir al señor porque soy pecador y porque todavía no soy santo perfectamente y tú ya por eso no me bautizo y por eso no sirvo al señor porque soy pérame quién si estás esperando a ser perfecto para servir al señor déjame decirte que no lo vas a servir nunca y ustedes en el cielo en el cielo no hace falta no hacen falta misioneros en el cielo no hace falta quien reparta boletines en la puerta del templo en el cielo no hacen falta en el cielo no hacen falta diáconos que hacen falta diáconos aquí en la tierra hacen falta y quienes van a servir si ninguno ha llegado a la perfección los pecadores redimidos que somos todos nosotros no pongamos límites el reino de Cristo es un lugar donde todos caben solo tienen que someterse al rey que ha venido así que hermanos míos nuestro rey derribó la barrera que separa al santo del pecador y derribó la barrera que separa al hombre de la mujer y derribó la barrera que separa al judío del gentil estas realidades nos presenta esta genealogía he aquí algunas conclusiones para terminar todos los hombres soñamos con un mundo y una época mejor aquí está ese nuevo mundo y esa época mejor el reino de Cristo todos deseamos que alguien controle la historia quien dirige la historia o por lo menos saber hacia donde vamos he aquí la respuesta el reino de Cristo es la meta final de la historia vale más estar dentro de esta historia que fuera y en tercer lugar todos deseamos calificar para algo importante ser parte de alguna gran empresa ser evaluados y no ser reprobados y otra vez el reino de Cristo es nuestra esperanza vivamos para él ya les he contado una frustración que tuve cuando era joven yo quería ser parte de la selección del básquetbol de la universidad y en ese momento había un entrenador determinado lo conocíamos porque había sido maestro de educación física en una escuela que yo había estado en la preparatoria sabía como yo jugaba básquetbol fuimos un compañero y yo a medirnos a que nos probara para ver si podíamos entrar al equipo los dorados de Chihuahua y el maestro nos preguntó cuánto medíamos y ordenó que alguien ahí nos midiera y él deseaba personas arriba de 1.85 cosa que en mi tierra Chihuahua no era tan difícil encontrar porque allá yo no soy tan alto aquí soy muy alto pero en Chihuahua no soy tan alto o no soy alto y entonces nos rechazó mi compañero todavía estaba más bajo que yo y nos dijo que no no podíamos jugar y yo yo enojado hasta le dijimos porque vimos a dos garrochas ahí dos palos así estirados lo vimos jugando dos enormes uno noventa y tantos y tal vez dos metros algo dos dos o algo así que conocíamos porque eran de la misma la misma ciudad rancho chico chisme grande y le dijimos al maestro por qué no nos prueba por qué no nos echa esos dos que están ahí y les jugamos un partido y dijo el maestro no yo sé que les ganarían ustedes los harían pedazos yo lo sé nos dijo los conozco a ustedes son buenos el asunto está en que a ellos son malos pero yo los voy a entrenar para que sean mejores pero a ustedes no los puedo hacer crecer más tómale qué qué declaración tan bárbara tenía razón a ellos los podía hacer más buenos pero nosotros no nos podía hacer más altos y él quería altos y no calificamos y nos rechazaron todos deseamos calificar en algo algo importante ser parte de alguna gran empresa ser evaluados y no ser reprobados otra vez el reino de cristo es nuestra esperanza vivamos para él cuando me convertí al señor jesucristo el señor jesucristo no me tuvo no tuvo que medir mi estatura no tuvo que medir ninguna cosa ni hacerme un examen médico así tal cual yo era con mis orejas cuadradas y mis patas flacas mis piernas flacas bájate del pollo me gritaban cuando yo me ponía short así me escogió así como soy así de de lo que usted quiera no quiero seguir diciendo defectos míos de por sí así me agarró y me dijo calificas para ser mi hijo calificas para ser mi discípulo calificas para ser el receptáculo de mi gracia de mi amor de mi para calificas para ser objeto del perfeccionamiento del proceso de santificación de mi santo espíritu calificas para ser mi siervo me encanta esa idea el reino de cristo es un lugar donde todos somos bienvenidos que que lindo que una que una lista de nombres nos enseña esto hay mujeres eso ya es sorprendente pero que mujeres están y que mujeres no están y no es que se diga que rechazó a Sara o rechazó a Lea no el señor inspira a Mateo para que ponga este cuarteto de mujeres en particular para enseñarnos algo para enseñarnos la gracia de su reino así que hermanos míos por favor entendamos este pasaje es mucho más que nombres el reino de cristo es la esperanza de todo ser humano y recuerden las enseñanzas que hemos recibido el reino de cristo es el sueño que todo ser humano tiene sin saberlo incluso el reino de cristo es la meta propuesta por dios para toda la vida y el reino de cristo es el lugar la institución el ejército el rebaño donde todo mundo es bienvenido solo hace falta fe y entregar su vida al todopoderoso así que hermanos míos aceptemos el llamado del señor y seamos parte de este reino y no pongamos barreras no cerremos la puerta a nadie porque este es el reino de cristo y la otra enseñanza implícita en esta serie de sermones que estoy predicando es que toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para reloir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra toda la escritura hace eso incluso una lista de nombres porque una lista de nombres en la biblia es mucho más que nombres señor santo pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas que escuchan esa palabra y te pido dios que nos bendigas nos ayudas a valorar tu palabra y a encontrar en ella las enseñanzas maravillosas que tienes para nosotros pongo en tus manos a cada uno da aliento fortaleza bendición dirección a cada hermano y hermana y si hay alguien aquí señor escuchando en vivo o tal vez en una repetición que necesite entregar su vida a ti te pido señor que tu santo espíritu toque fuerte a su corazón y te pido que des oportunidad a mi amigo mi amiga a entregarse a ti hermano amigo sigue orando ahí en tu lugar y dile al señor señor aquí estoy pensé que no cabía porque soy un pecador pensé que no me podías aceptar por quien soy y por lo que he hecho en el pasado pero ahora entiendo que tu reino es un lugar es una institución es un rebaño es una familia donde todos son bienvenidos y yo aquí estoy señor y te digo si aquí está mi vida me entrego a ti y ven a ser parte del reino hermano habla con Dios entregale tu vida señor escucha a mi hermano mi hermana mi nuevo hermano mi nueva hermana que clama a ti y bendícelo Dios te lo pido en Cristo Jesús Amén